Yo les voy a llegar, hermanos, si me acompañan con el cincuenta y tres. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendí, comenzó amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este, por el pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Amén.